El pasado domingo, el internacional ecuatoriano Miller Bolaños sufrió una doble fractura en la mandíbula al chocar con el defensa de Internacional William a los pocos minutos de iniciado el Clásico de Porto Alegre y jugó todo el primer tiempo con la dolencia. El médico del gremio, Paulo Ravaldo, informó sobre el estado del jugador luego de tres días del suceso. Ravaldo también detalló cuál será el procedimiento quirúrgico al que será sometido el seleccionado ecuatoriano. La doble fractura que padece Miller le impedirá estar en los partidos que su selección enfrentará a Paraguay el 24 de marzo en Quito y Colombia el 29 en Barranquilla por la quinta y sexta fecha de las jornadas eliminatorias suramericanas al campeonato mundial Rusia 2018.